escuchar la conferencia El Nuevo Humanismo ante el Presente y Futuro de la Humanidad, a cargo del doctor Miguel Barahona Coquerel. Don Miguel Barahona tiene un doctorado en Antropología de la Universidad de Texas, Austin, Estados Unidos. Ha trabajado como docente en varias universidades de México y Estados Unidos. Ha escrito y publicado numerosas obras, entre ellas el libro Hacia una Epistemología del Nuevo Humanismo 2017, en coautoría con Jaime Mora Arias. Actualmente es vicedecano del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional. Invitamos al doctor Barahona a dirigir su conferencia. Gracias. Queridas amigas y queridos amigos, agradecer, ante todo, a las y los organizadores de este magnífico evento, a las universidades involucradas, y asegurarles que es realmente un honor para mí estar hoy con ustedes y poder compartir algunas de las reflexiones en las que he estado trabajando estos últimos años, no solo, sino siempre acompañado de colegas de la UNA, de otras instituciones, avanzando esta perspectiva del nuevo humanismo. Para llegar realmente a conversar un poquito con más contextualización de lo que podríamos llamar el nuevo humanismo, quizás sería bueno retroceder un poco y verlo en una perspectiva histórica, amplia, muy brevemente, porque en realidad se trata de una historia bastante compleja, bastante rica, y que tiene muchos meandros y muchos matices, muchísimas pensadoras y pensadores que se insertan en esta perspectiva ético-filosófica que se inaugura como discurso explícito y, podríamos decir, con una propuesta bastante coherente y que se ha mantenido en lo esencial hasta nuestros días en el siglo V antes de Jesucristo. Tenemos que regresar realmente a la Grecia clásica, a la Grecia de Pericles, al siglo de oro, donde aparecen todos estos grandes pensadores, filósofos, científicos, como Aristóteles, Sócrates, Platón, etcétera, etcétera. Y lo interesante es que hay una pequeña corriente de filósofos que parece marginal, no son realmente los filósofos más famosos de la época, o por lo menos los que han alcanzado mayor reconocimiento universal a lo largo de los siglos, pero que, sin embargo, inician una revolución que cambiará realmente la orientación, el destino de la humanidad de manera absolutamente decisiva. Si no es por esta revolución, no existiría la democracia, no existirían los derechos humanos, no existiría la ciencia, no existiría en realidad ninguna de las bases y las fuentes fundamentales de lo que podríamos llamar nuestra civilización contemporánea. Aparece una escuela que se autodenominan sofistas y alcanzan rápidamente bastante éxito, digamos, no tanto por la profundidad y la sofisticación de sus planteamientos, sino sobre todo porque eran planteamientos que tenían consecuencias políticas y mundanas muy inmediatas. Y quizá, no es lo único, pero una de las cabezas más representativas de este movimiento, y que a lo mejor ustedes han oído hablar, es este señor Protagoras, que acuñó algunas frases famosas como que nada humano me es ajeno, el ser humano es la medida de todas las cosas. Y con esas dos frases que hoy día son clichés, se inaugura realmente un giro revolucionario hacia una nueva forma de pensar el destino de la humanidad y el rol del ser humano en su propio destino. Hay que tener en claro que este viraje hacia una visión en la cual el ser humano pasa a ser dueño de su destino, el forjador principal, el auto-emancipador, que no depende de ninguna voluntad divina, de ningún orden sobrenatural, de ningún milagro, etcétera, etcétera, sino solamente de su propia, de la propia luz de su razón. Se da en un contexto en que Grecia estaba profundamente dominada por una visión teológica, teocrática, podríamos decir, hasta cierto punto. El panteón de dioses griegos que son tan famosos como Zeus, Diana, etcétera, todos estos famosos dioses y diosas griegos que configuraban un panteón bastante multicolor, por decirlo así, diverso, en que los dioses actuaban como seres humanos y estaban controlados por una fuerza superior todavía que era el destino. O sea, como que había un dios de los dioses. Y esos dioses, y ese dios de los dioses gobernaban a los seres humanos, al libre arbitrio de sus caprichos, de sus deseos, de sus pleitos, de sus pugnas. Y prácticamente toda la mitología griega está basada precisamente en cómo las pugnas entre estos dioses y sus, a veces, sus hijas e hijos humanos o semi-humanos luchan entre sí por tener cierto protagonismo, por impulsar la historia de la humanidad en una u otra dirección. Y romper con todo eso y decir de pronto, no, momento. Si usted quiere creer eso, está bien. Pero nosotros pensamos, decía Protágora y decían los sofistas, que eran muy respetados políticamente, porque estaban apoyados realmente por este gran estadista que era Pericles, un hombre visionario, extraordinario, que permitió que florecieran todas estas corrientes filosóficas, científicas y de pensamientos maravillosas. Decían, si ustedes quieren creer eso, está bien. Pero nosotros pensamos que, ya sea de origen divino, de origen natural, o del origen que ustedes quieran, estamos dotados de la razón, de la capacidad lógica para entender nuestras vidas y para entender el mundo circundante. Y que, por lo tanto, sea cual sea el origen de este talento, esta capacidad humana única en la naturaleza, nosotros tenemos la obligación de emplearlo y emplearlo sobre todo para mejorar nuestra vida, para avanzar hacia sueños e ideales que nos parecen que pueden ser legítimos, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y, de esa manera, sin nombrarlo como humanismo, se inaugura realmente el humanismo. Entonces, ¿qué es lo que es el humanismo? Si queremos contestar a esta pregunta desde su origen, es la visión que supone que el ser humano está dotado de la capacidad para auto-emanciparse, auto-emanciparse incluso de las propias cadenas que la humanidad va creando a lo largo de su desarrollo. Y desde aquella época, en los últimos 2.500 años, nos hemos deshecho de numerosas cadenas que nosotros mismos fuimos creando en el proceso y avanzando hacia una auto-emancipación, y digo auto-emancipación porque no es por una voluntad externa, no es por un capricho de un orden superior, sino que es simplemente por el ejercicio de nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra razón, que hemos llegado a una sociedad en que los ideales igualitarios avanzan, van conquistando nuevas fronteras, van planteando cosas que hasta hace poco eran realmente anatema, heréticas prácticamente. O sea, pensemos que hace, quizás hace 100 años atrás, la igualdad de género es una cosa completamente aberrante. La mayor parte de los intelectuales, incluso políticos destacados de la época, lo consideraban un capricho estúpido de algunas mujeres que de pronto querían votar. Vaya, esto es un asunto de hombres, es un orden político que responde al muy consolidado poder del patriarcado que tiene una larga historia de siglos hacia atrás. Todo esto es fruto del humanismo, todo esto es fruto de esa idea original, absolutamente transgresora, que Protágoras y sus amigos los sofistas tuvieron de que nosotros tenemos nuestro destino en nuestras propias manos. Y que a través de luchas, conflictos, sueños, ideales, pugnas, fracasos, retrocesos, avances, etc., etc., vamos acercándonos a un ideal utópico de emancipación total, que quizás nunca alcancemos, pero que, como han dicho algunos, la utopía es fundamental porque es aquel maravilloso sueño que está en la distancia, en el horizonte, y que cumple la función de que, aunque nunca lo podemos alcanzar plenamente, nos vamos acercando hacia él y en ese proceso avanzamos. El ideal de los humanistas entonces pareció estar sólidamente consolidado, pero porque la historia humana es compleja y porque la historia humana tiene altos y bajos y tiene retrocesos hacia el fin del siglo V antes de Cristo, o sea, entrando ya al siglo IV antes de Cristo. Acuérdense que la historia en ese momento avanza de otra manera, de atrás, de adelante hacia atrás, y se produce un cambio político sustancial en la polis griega, en la tradición griega, y surge la idea de formar un imperio, dejar atrás la república, decaen los ideales democráticos, el humanismo cae en la oscuridad, el mismo Protágoras huye de Grecia continental y trata de llegar a la isla de Sicilia, como tenía como ochenta y tantos años, una edad avanzada para la época, y después de haber sido un hombre de gran prestigio, de pronto se convirtió en un paria y huye al exilio y en el proceso, el avión que iba, se hunde y fallece, hasta donde sabemos, nunca se encontró su cuerpo. Y los sofistas son perseguidos, se establece nuevamente el poder de la teocracia, se considera que esta idea aberrante de que los seres humanos podían ser dueños de su propio destino era un sacrilegio que tenía que ser eliminado, que tenía que volverse a establecer un diálogo entre nosotros, criaturas inferiores y los dioses, para conseguir de los dioses aquellos servicios, aquellos favores que nos permitieran vivir una vida más o menos decente. Con los romanos hay un pequeño resurgimiento de este humanismo clásico griego, pero es de aplicación muy pragmática, es más que nada orientado hacia la organización del poder político, que por un momento tiene ciertos visos democráticos, pero igual después entra en decadencia, el imperio romano se desintegra, la Europa entra entonces en el feudalismo y la Edad Media, y todo el pensamiento clásico griego queda prácticamente proscrito, escondido en pequeños conventos donde están los libros de Aristóteles, que se estudian como si fueran documentos peligrosos, y que solamente algunos sacerdotes ahí en el secreto del claustro pueden leer y estudiar con mucho cuidado porque posiblemente en esa página se encerraban visiones que pudieran ser diabólicas o tentaciones hacia el uso de la razón de forma peligrosa, que pusieran en peligro el orden natural de los seres humanos que estaba determinado por el orden divino también. Y así, Europa llega más o menos hasta el siglo VII, sumida en el oscurantismo de la Edad Media, el humanismo por supuesto queda totalmente abandonado, o casi completamente abandonado, y surge una nueva religión monoteísta, abrahámica, seguidora de la tradición judeocristiana, que es el Islam, y a partir del siglo VII el Islam se expande rápidamente, tiene éxitos extraordinarios, de tipo cultural, religioso, militar, sale de la Arabia Saudita, ocupa todo el Medio Oriente, el norte de África, se va hacia Persia, hacia la India, hacia el Cáucaso, y ya en el siglo VIII entra definitivamente en Europa a través de la península ibérica. Y en la península ibérica, siendo invitados, son invitados por una rama del cristianismo, no invaden, realmente el imperio musulmán ya estaba consolidado en el norte de África y no estaba muy interesado en Europa, que le parecía una cosa atrasada, bárbara, primitiva, donde había relativamente poca riqueza, pero fueron invitados por una de las dos facciones cristianas que estaban en guerra por el control de Iberia, los trinitarios contra los unitarios, los que creían que realmente Dios tenía tres dimensiones, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, y la mayoría eran arrianos que seguían al obispo arrio de Grecia y que eran unitarios y que no creían que Jesucristo era un Dios, sino un profeta tal y como decían los musulmanes, que lo toman también como uno de los grandes profetas del Islam. Y los arrianos, los unitarios, están siendo destrozados por los trinitarios, apoyados por el Vaticano, por la oficialidad de la Iglesia Católica, que ya se consolida bastante, y piden ayuda a sus amigos musulmanes que eran unitarios también, que creen que solo hay un Dios y que ese Dios no puede tener una configuración humana y que ni siquiera puede ser concebido por la mente humana porque pertenece a un orden demasiado superior como para que nosotros podamos conceptualizarlo, por lo menos en imagen. Y en el Islam está prohibida la imagen de Dios. Entonces los musulmanes se sienten, bueno, interesados en apoyar a esta gente que estaba muy cerca de sus creencias, cristianos que creían también en un Dios unitario y que veían a Jesucristo solamente como un gran profeta. Y ingresan en la península ibérica y la conquistan muy rápido, a gran velocidad, y con poco esfuerzo militar. O sea, en cuatro o cinco años llegan a la frontera de lo que hoy día es Francia, ocupan los Pirineos y la gente masivamente en España, todos estos unitarios, se convierten al Islam voluntariamente. Dicen, bueno, pues es una religión muy parecida. Y se convierten fácilmente al Islam y el Islam se consolida y surge entonces, hay una historia más compleja, pero vamos a irnos saltando muchos periodos, surge Al-Andalus, un califato que llegaría a ser de los más gloriosos dentro del Imperio Islámico, tan glorioso como el de Bagdad, como el gran califato de los Abasí de Bagdad. Y este califato de Al-Andalus se propone impulsar el Renacimiento. ¿Cómo? Trayéndose todos los textos, todas las traducciones que ya existían al árabe, de los textos clásicos de los grandes pensadores griegos, y que estaban en las bibliotecas de Bagdad, miles y miles de ellos, traerlos, copiarlos y traerlos a Iberia. Y así se instala entonces una cultura del Renacimiento basada en el estudio y la reflexión de las viejas teorías, filosofías, conocimientos griegos, y surge además una reinterpretación de Aristóteles, Sócrates, etcétera, etcétera, muy propia islámica, con gente como Avicenna, Maimónides, etcétera, etcétera, que proponen incluso nuevos agregados y nuevas visiones. Y en esas propuestas lo que se plantea también es un humanismo. Averroes, el gran filósofo musulmán, experto en Aristóteles, que lo había estudiado, se lo sabía prácticamente en memoria, y escribió como 60 libros, de los cuales solamente nos han llegado 4 o 5, pero su pensamiento tuvo grandes repercusiones y ha llegado hasta nuestros días. Y él decía que había la doble vía del conocimiento, la humana, racional, mundana, y la sobrenatural, religiosa, y que las dos eran perfectamente válidas, pero con lo cual inauguraba un tipo de búsqueda de conocimiento que sienta las bases realmente para la revolución científica del siglo XVII y para el Renacimiento italiano y europeo de los siglos XV y XVI. ¿Por qué? Porque algunos de los más grandes pensadores humanistas del Renacimiento europeo estudian a Averroes y lo conocen muy bien. Entre ellos, Pico de la Mirándola, Giovanni Pico de la Mirándola, tal vez el más grande filósofo humanista del Renacimiento y que no ha tenido todo el reconocimiento que se merece, estudia Averroes desde que tenía más o menos como 13 o 14 años. Y se vuelve entonces un convencido de la doble vía del conocimiento, aunque él es un sacerdote domínico. Al principio, la Iglesia Católica, el Vaticano, acepta más o menos con cierto beneplácito estas ideas de Pico de la Mirándola, pero cuando se empiezan a enterar que son cosas que vienen del Islam, de Averroes, que además son promovidas por intelectuales judíos, etcétera, deciden prohibirle que siguiera con eso. Y Pico de la Mirándola continúa y entonces ese es conmulgado y huye a Francia. En toda una historia bastante compleja. Entonces, ahí hay un breve renacimiento, valga la renuncia, durante el renacimiento, de ese renacimiento previo islámico, humanista, que ya en el siglo XIII había comenzado a decaer con las invasiones mongólicas que destruyen Bagdad, etcétera, acaban con la caza de la sabiduría de Bagdad y se derrumba la civilización en el imperio islámico. Y entonces, este humanismo renacentista vuelve a ser perseguido, vuelve a caer en la oscuridad, vuelve a perderse de vista, vuelve a tener poca importancia y resurge con la ilustración, a fines del siglo XVIII, siglo XIX, y resurge con la idea precisamente bastante audaz para la época de la revolución francesa y la revolución norteamericana de que todos nacemos dotados por voluntad divina o por voluntad natural, como sea, de los mismos derechos. Y es una idea igualitaria que hasta hoy día sigue viva en el humanismo y que es fundamental. O sea, realmente si no fuera por el triunfo de esas ideas igualitarias desde el punto de vista ideológico, filosófico y ético, hoy día no estaríamos, por ejemplo, hablando del matrimonio igualitario. Ni siquiera habríamos hablado de la igualdad de género, de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La misma emancipación y el fin de la esclavitud en Estados Unidos está fundada en esos ideales humanistas. Y el primer artículo de la Constitución americana es un artículo humanista que proclama justamente que todos nacemos dotados de derechos igualitarios completamente inalienables, que no hay poder humano ni poder alguno en el universo que nos pudiera quitar esos derechos. Desde el momento que asomamos a la luz de la vida, traemos esos derechos inherentes a nuestra condición. Y ese es un credo poderosísimo y se lo debemos realmente a la revolución humanista de Protágora en el siglo V a.C., que con altos y bajos, con avances y retrocesos, ha llegado hasta nuestros días y estamos todavía tratando de refrendar. Todavía seguimos intentando que esos ideales igualitarios humanistas se lleven a la práctica y se realicen plenamente. Siguen habiendo muchos obstáculos, muchas barreras para eso. La emancipación de la mujer está recién en pañales. Falta muchísimo, la verdad. Y no me estoy refiriendo a los aspectos más brutales de la opresión que se ejerce contra la mujer a través del feminicidio, la violencia doméstica, el acoso sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Que sigue plenamente en popa, viento en popa. Sino incluso a cosas más básicas, como la igualdad salarial. Que muchos defienden, incluso todavía políticos importantes en países democráticos. Dicen, bueno, pero es que la mujer va a tener un prenatal y posiblemente un postnatal. Hay que pagarle menos, porque la empresa necesita amortizar ese gasto eventual. Con un salario menor para la mujer. Sabemos que eso es completamente absurdo. Que la mujer cuando está embarazada, está haciendo un aporte fundamental a la reproducción de la especie, a la mantención de nuestra humanidad. Y que eso tiene que estar perfectamente bien pagado. No es, entonces, desde el punto de vista de la rentabilidad capitalista que podemos ver eso, sino desde el punto de vista ético, filosófico, humanista. Yo creo que el humanismo eventualmente va a triunfar en la mayoría de sus propuestas igualitarias. Eso es prácticamente imparable. Yo sé que hay mucha gente que tienen temor, que ven con preocupación, etcétera, etcétera. Y es cierto que hay una transformación, una mutación sociocultural muy profunda que se está dando y que nos plantea muchas incógnitas, muchos temas a resolver, muchos nuevos dilemas. Y no es fácil salir de nuestra zona de confort, como dice el lugar común, e internarnos en la aventura de la transformación radical. O sea, las revoluciones son inevitables en la historia de la humanidad y se han repetido una tras otra. Y en este mismo momento se están dando bajo diversas formas. Pero obviamente que nosotros tendemos a desear la estabilidad, la paz, la seguridad, la reproducción de ciertos patrones de vida. Eso también es perfectamente humano y natural. Pero no podemos evitar que sigamos transformándonos, que sigamos revolucionándonos, que sigamos avanzando hacia territorios completamente desconocidos de vida colectiva. Ahora bien, ¿cómo nos sirve entonces el humanismo, aparte de estos aspectos igualitarios, de estos aspectos de avance hacia la democracia, hacia la justicia social, hacia la equidad, hacia los derechos humanos, etcétera, frente a la situación dramática en la que se encuentra la humanidad en este momento? No quiero parecer alarmista, ni quiero que ustedes piensen que mi pensamiento es negativo, pesimista o catastrófico. Pero la verdad es que no puedo dejar de usar mi razón, como propone el humanismo, y ver los datos fríos y crudos que nos está aportando la realidad día a día. Estamos enfrentados a crisis de magnitud que son absolutamente colosales. Estamos acercándonos realmente al fin efectivo de nuestra especie, a nuestra posible extinción en los próximos 30 o 40 años. Esto no es frivolidad. Aquí el humanismo no es solamente un ideal de mejora de vida, sino también un cambio radical en las relaciones entre nosotros, en el modelo de desarrollo económico, con este modelo de desarrollo económico depredador, vamos seguro, pero que seguro, 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 a nuestra extinción inevitable en los próximos 30 o 40 años. Entonces, es también un cambio político, un cambio de conciencia, un cambio de las relaciones entre nosotros a través del modelo productivo y a través precisamente de la forma como se genera la riqueza material que sostiene nuestra vida humana. Y es, por supuesto, un gran cambio en las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. No podemos seguir. Este modelo de desarrollo nos impone por muchos esfuerzos que hagamos conservacionistas y de reciclar, etcétera, etcétera. Si el modelo de desarrollo económico se mantiene incólume, todas esas pequeñas prácticas son más o menos como querer detener un tren en marcha colocando un guiejarro en los rieles. No, esto requiere de medidas urgentes, profundas, drásticas. Y no solamente de pequeños gestos valiosos, sin embargo, y lo hable, pero insuficiente, de conservacionismo, de reciclado, etcétera, etcétera. La crisis de la relación entre nosotros y el medio ambiente y cuidado no es la madre tierra la que está amenazada. Somos nosotros. Estamos destruyendo la red de la vida y al destruir la red de la vida estamos desapareciendo junto con ella de manera casi inevitable. Estamos viviendo la sexta extinción masiva más grande en la historia del planeta. 4.500 años de historia tiene este planeta. En esos 4.500 años, 4.500 millones de años, perdón, en esos 4.500 millones de años la Tierra ha vivido cinco extinciones masivas conocidas, perfectamente bien estudiadas, en que prácticamente toda la vida ha desaparecido. Bueno, ahora nos acercamos rápidamente a la sexta. Y cuando digo el fin de la vida no me refiero solamente a nosotros, a nuestra especie, sino a toda forma de vida. Quizás solo queden unas cuantas bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Pero, en general, esta red de la vida es posible que se destruya en forma tan dramática que nunca más vuelva a haber vida sobre la Tierra. Y en el futuro lleguen otras especies inteligentes y vean un planeta como Marte, muerto, seco, con residuos de lo que alguna vez fue vida luxuriante, de agua, etcétera, etcétera. Y ahí el humanismo juega un papel fundamental. Nosotros somos responsables como universidades, sobre todo como universidades públicas, que funcionamos en base con el dinero que sale del bolsillo del pueblo costarricense. Nos debemos al pueblo de Costa Rica. Y el pueblo de Costa Rica, que es joven todavía y que está expresándose futuristamente en las nuevas generaciones que vienen, tiene derecho a poder vivir siglos más, a seguir existiendo, no a desaparecer en los próximos 30 o 40 años. Y entonces, como docentes, como investigadores, como intelectuales, como estudiantes, como funcionarios de la universidad, que vivimos, que recibimos realmente esta suerte de beca maravillosa que nos da el pueblo para que podamos dedicarnos a lo que amamos, que es el trabajo intelectual, académico, docente, etcétera, etcétera. Nuestra responsabilidad, sobre todo como humanistas, es extender esta conciencia de los peligros que vivimos y la forma como podemos superarlo. En esta conferencia yo no puedo abordar el tema de las soluciones. Quisiera, pero tal vez para otra oportunidad. Bueno, aparte de la crisis ambiental que ya nos amenaza, están desapareciendo cerca de 50.000 especies de todo tipo de seres vivos al año. Esta extinción masiva, esta sexta extinción masiva va en marcha de una manera impresionante y acelerada. No se trata solo de la desaparición de especies emblemáticas como el oso polar, etcétera, sino también de especies maravillosas que ocupan un lugar fundamental en las cadenas tróficas y en las estructuras de los sistemas ecológicos del mundo. Son bacterias, son hongos, son insectos, que no los vemos ni sabemos de su existencia, pero están desapareciendo, están muriendo. Y con ellos se está acabando toda una cadena de alimentación que viene hasta nosotros, que somos el depredador máximo de todo el sistema ecológico mundial. Aparte de eso, estamos sumidos en una crisis económica, porque la crisis del 2008, que es producto de una burbuja financiera extraordinariamente grande y que estalló en ese año y que estuvo a punto de barrer con toda la economía mundial, si no es por las inyecciones de estos quantitative easing que llaman los gringos que son inyecciones de dinero, que salen de nada, porque Estados Unidos es un país que ya está bastante empobrecido, pero son dueños del sistema financiero mundial y el dólar es la moneda de referencia. Entonces, ellos pueden seguir metiendo todo lo que quieran, porque como no tienen una referencia para ser comparado al oro, por ejemplo, que fue eliminado como patrón en los años 70, en la época de Nixon, puede auto-evaluarse constantemente y además todos los países necesitamos dólares, necesitamos comprar dólares, tener dólares en nuestras reservas para comprar petróleo, para hacer comercio internacional, entonces el dólar está siempre, aunque no tenga ningún respaldo económico real, casi nada, y valga menos que el papel de baño, en realidad, se sostiene por la demanda obligatoria que existe en el mundo de seguirlo usando como moneda. Bueno, los chinos, los rusos, los iraníes, muchos lo están tirando a la basura ya, pero poco a poco, porque si también lo tiran a la basura, por ejemplo, los chinos, de la noche a la mañana, los 13 billones, 13 trillones en inglés de dólares en bonos del tesoro norteamericano que tienen, los tiran hacia el mercado, los venden, el dólar se desploma y con eso se desploma la economía mundial y el daño a la propia economía china sería gravísimo. Bueno, estamos todavía en esa crisis económica, no hemos salido para nada, esto no se está resolviendo bien y de hecho, quizás al postergarla la hacemos más grave. En algún momento en el transcurso de nuestras vidas, incluso de los que somos más mayores, vamos a ver el estallido de esto definitivo y el colapso posiblemente general de la economía mundial, sobre todo de la economía norteamericana, del sistema de control metropolitano en la economía del mundo, en este sistema mundo actual. todo esto, crisis ambiental, crisis económica, va acompañado también de una crisis de descomunidad, o sea, la lucha por el control del sistema económico mundial, político, geopolítico, entre China y Estados Unidos está lanzada, es una guerra a muerte, a fin, solo uno de ellos puede prevalecer y el triunfo de Trump responde quizá a esa necesidad que tiene el capitalismo norteamericano de reconstituirse y poder competir con este capitalismo muy agresivo, emergente, poderoso, triunfal que es el capitalismo chino. Y los chinos no se van a echar para atrás por muchas tarifas que Donald Trump les coloca a sus mercancías. De hecho, ellos se están acelerando para crear su mercado interno de consumo para no tener que venderle nada más a los gringos, a Estados Unidos. Producimos todo y lo vendemos aquí mismo con 400 millones de chinos en la clase media, lo cual aceleraría el deterioro ambiental global porque son una sociedad de consumo. Nosotros no necesitamos más Estados Unidos y Europa, con la India, con los países subestasiáticos. Y entonces, esta crisis hegemónica de ver quién controla el sistema de poder mundial está acompañada también con una grave crisis de civilización. Siempre las civilizaciones han estado fundadas en ideales más o menos elevados y admirables, aunque no los pongan en práctica, aunque son solamente de valor retórico, pero han sido elevadas. La civilización romana, la civilización griega, la civilización persa, la civilización de la India, las civilizaciones antiguas mesoamericanas, siempre estaban basadas en cosmogonía que enfatizaban cosas de muy elevada trascendencia. ¿En qué se funda nuestra civilización actual? ¿Derecho humano, democracia, igualdad? Son fuerzas, pero no son realmente el corazón de nuestra civilización, aunque se nos quiera hacer creer que es así. Cuando se invade un país se dice vamos a restablecer los derechos humanos, la democracia, las libertades, y esos países pues quedan más destruidos, como ha pasado con Irak, con Siria, con Libia, países que son catastróficos, en Libia es tan grave el tema que la esclavitud de los pueblos negros del sur de Libia ya es un hecho, se están vendiendo esclavos negros en Libia. Digamos, ese fue el gran logro de la civilización occidental para imponer de nuevo la democracia, la libertad y los derechos humanos en ese pobre país. Ahora es un país que no, que es la barbarie completamente desatada, o sea, dominada por bandas armadas, etcétera, etcétera. Irak está todavía en una situación catastrófica, Siria, tal vez cuántos años se va a tardar en volver a levantar cabeza. Ucrania ha quedado por los pisos, o sea, Ucrania es uno de los grandes desastres de la Europa del Este con el golpe de Estado, etcétera, etcétera, cosas que eran supuestamente para restablecer y además un país gobernado por los nazis. Es una cosa que uno dice, ¿cómo es posible? Los nazis están volviendo en toda Europa. Hace dos, tres días, no, hace como diez días atrás, un grupo de neonazis asaltaron una manifestación pro-derecho de la mujer en Chile apuñaladas y mandaron gravemente apuñaladas al hospital a tres mujeres. Mataron a un policía que ahí humanitariamente trató de interceder, lo apuñalaron. Esos neonazis están todavía en libertad, están resurgiendo por todas partes de grandes peligros precisamente a estos supuestos ideales de la civilización contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que mueve a nuestra civilización contemporánea? El consumismo, creer que tener cosas, objetos es el camino a la dicha, el tecnologismo utranza, creer que la tecnología y la ciencia nos van a resolver problemas existenciales nuestros, de la humanidad, sin que haya un cambio de conciencia y de perspectiva ético-filosófica? ¿Y el mercantilismo? ¿Crees que el mercado tiene como una fuerza autónoma, un poder único para establecer la justicia, la igualdad, el mercado esto basado en una tergiversación del pensamiento de Adam Smith, un gran pensador liberal de principios del siglo XIX, fines del siglo XVIII, que lo que él planteaba es que el mercado en condiciones de igualdad, de competencia, no en terrenos desiguales, no en economías monopolizadas, dominadas por transnacionales como la nuestra, el mercado puede regular y puede establecer ciertas posibilidades de desarrollo igualitario entre las comunidades humanas, esa era su idea, pero está basada en la premisa de que el mercado fuera parejo, de que se pudieran competir en condiciones de igualdad y sabemos que eso no es posible hoy día, economía dominada por oligopolios. entonces, aquí nos enfrentamos al tema del futuro de la humanidad, tenemos cuatro grandes crisis entrelazadas, cada una tiene su propia dinámica, para resolver cada una de ellas se necesita trabajar las otras también, y yo creo, sinceramente, que eso solamente se puede superar mediante un cambio de conciencia, ningún cambio revolucionario en la historia de la humanidad para bien, para el progreso, para el avance hacia la justicia, la igualdad, la prosperidad, etc., ha sido posible sin que haya primero un cambio de conciencia, y ese es nuestro deber como universidad pública, especialmente los que estamos en el área de las ciencias sociales, las humanidades, pero no únicamente, sino quien está también en el área de la ciencia y la tecnología, tiene que mostrar que las piñeras aquí están aniquilando el medio ambiente, están destruyendo comunidades, están acabando con el campesinado, están dejando finalmente una tierra arrasada, que ese no es el modelo de desarrollo que le conviene a Costa Rica ni a ninguna comunidad humana, y eso es responsabilidad de los agrónomos, de la gente que está en las ciencias biológicas aplicadas al desarrollo agroproductivo. Entonces, si no hay un cambio de conciencia también entre las personas que están en esas áreas, no es muy posible que podamos lograr los de las humanidades, las ciencias sociales, la filosofía, etcétera, etcétera, ningún avance significativo en nuestras proclamas de una conciencia más humanista. Ahora bien, ¿cómo concebimos el nuevo humanismo? Yo diría que el nuevo humanismo es la perspectiva ético-filosófica de la auto-emancipación de la humanidad en el tercer milenio o en el siglo XXI, enfrentado a esos grandes desafíos que les estaba muy toscamente reseñando anteriormente. El nuevo humanismo, entonces, es la perspectiva que nos lleva a la toma de conciencia frente a los grandes problemas y desafíos que enfrenta la humanidad. El nuevo humanismo es una propuesta en realidad revolucionaria para nuestra época, no en el sentido de las revoluciones armadas o salir ahí a hacer guerrillas o eso, a lo mejor, pero no necesariamente es eso, es la revolución de la conciencia que precede siempre a las revoluciones estructurales en el poder y en las relaciones sociales entre los seres humanos. Y nosotros, especialmente en las universidades públicas, tenemos esa responsabilidad que no podemos eludir. Todos los días debemos pensar cómo vamos a conducir nuestros cursos de la materia que sea, de alguna forma, vincularlos con las grandes problemáticas que enfrenta la humanidad y en cada una de nuestras especialidades inocular el nuevo humanismo. Nosotros en el Centro de Estudios Generales de la UNA no hemos elaborado una doctrina nuevo humanista. No tengo una doctrina para venir a dársela, mira, aquí está, está el nuevo humanismo, léanselo, apréndanselo y aplíquenlo y enséñenlo. No, apenas con mi colega Jaime Mora hemos hecho eso que se llama hacia una epistemología del nuevo humanismo, es decir, hemos intentado establecer cuáles son las bases problemáticas, conceptuales, cuál es el giro epistemológico que hay que dar para desarrollar un pensamiento humanista de nuestra época en este momento del siglo XXI con los problemas que enfrenta la humanidad y cómo eso puede cambiar la vida de los docentes, la vida de los investigadores, la relación entre docentes y estudiantes, entre universidad y sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y con estas palabras termino, me abro a cualquier pregunta, sí, estoy terminando cinco minutos antes, así les doy más tiempo de que me puedan preguntar, objetar, lo que ustedes quieran, sientan en total libertad. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta para el doctor Barahona? Por favor, una de Can, que se acerque, levanten la mano por favor, para que la ubiquen. Muy buenos días, don Miguel, muchísimas gracias por esa ponencia, realmente usted ha dicho muchas de las cosas que quizás de pronto sabemos, leemos, pero no dimensionamos como realmente crisis, ¿verdad? Lo decimos como problemas que están pasando, pero no el efecto tan preocupante de lo que eso implica. Me surgen muchas preguntas, pero bueno, en el desarrollo de su exposición, usted las fue abarcando. Una, creo yo, una pregunta que está relacionada con lo que usted plantea, ¿será entonces el modelo económico capitalista que nosotros estamos viviendo actualmente, es el principal obstáculo del humanismo? Esa sería, digamos, la primera. otra interrogante que me surge es realmente cuál es el papel de la universidad pública, del Ministerio de Educación Pública en este país frente al humanismo, porque de pronto pareciera ser que en los últimos años el humanismo se ha opacado por una visión más técnica, ¿verdad? Entonces, pienso que hay un papel importantísimo que tiene que haber, digamos, desde todo punto de vista, tanto la universidad pública, también como escuelas y colegios, porque las carreras que ahorita se están impulsando más son las carreras que tienen que ver con la parte técnica, técnico-científica, que me parece que también son importantes, pero entonces, ¿cuál es ese papel que surge frente al humanismo en este momento? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Contesto de una vez? ¿O espero más preguntas? Ah, ok. Bueno, la verdad es que usted ha puesto el dedo en la llaga, ha tocado dos cosas que son fundamentales, que yo no creo estar en condiciones de responder de forma 100% satisfactoria, porque son cosas que tenemos que conversar entre muchos e irlas dilucidando. Tengo algunas ideas, se las voy a tratar de comunicar de la forma más breve, inteligente posible. Voy a tratar lo del modelo de desarrollo capitalista y el humanismo en segundo lugar. Voy a empezar con su pregunta sobre las universidades públicas y el humanismo. El humanismo ha caído en descrédito porque no pasa de ser un vocabulo bonito, como la palabra libertad, democracia, vaciado, totalmente de contenido, es simplemente un cliché. ahí mismo en la Universidad Nacional usted puede ir, yo no sé, hacer una encuesta espontánea y preguntarle a muchas personas, sobre todo de los académicos, que se supone que son los que están intelectualmente más solidificados, sobre qué es el humanismo y va a encontrar una diversidad de respuestas que no tienen ninguna coherencia entre ellas. en general prevalece la idea que ser humanista es ser buena persona, amable, amoroso, gentil, y sí, esos pueden ser rasgos humanistas que son perfectamente validables, que yo creo que sería bueno que todos intentáramos avanzar en esa dirección, o sea, mayor altruismo, mayor solidaridad, mayor empatía, etcétera, etcétera, pero no es la idea cardinal del humanismo, el humanismo no es una propuesta moral, no es un catálogo de reglas morales así como podríamos decir que contiene el Corán o la misma Biblia, el humanismo es una nueva visión sobre el ser humano, su rol para sí mismo y su rol dentro del cosmos, dentro de la totalidad. Y lo principal entonces no es tanto lo de ser buena persona, lo de seguir valores loables, podrían ser valores cristianos, valores islámicos, etcétera, etcétera, sino ponerse al servicio de esta idea fundamental que es la de auto-emanciparnos, cómo nos auto-emancipamos, de qué manera, bueno, mediante la toma de conciencia, las universidades entonces deberían dejar de utilizar con tanta frivolidad la noción de humanismo, sobre todo no mezclarla con humanidad, son dos cosas diferentes, si están vinculadas, humanismo, humanidad, humanitario, son cosas que están vinculadas, pero no son lo mismo, son conceptos distintos, el humanismo es una propuesta sobre cómo organizar y llevar la vida humana adelante, las humanidades son un conjunto de disciplina y las humanistas clásicas son tres o cuatro, historia, arte, literatura y filosofía, esas son las humanitas clásicas, son realmente las humanidades, no hay que confundir tampoco las humanidades con las ciencias sociales, son dos animales completamente diferentes, las ciencias sociales buscan no una perspectiva ético-filosófica sobre la sociedad, sino una explicación científica de los procesos humanos, no lo hemos conseguido todavía, por lo menos no al nivel de las ciencias naturales, y ese uso tal vez demasiado ligero, demasiado frívolo de una palabra bonita como humanismo y decir, yo soy humanista, nosotros somos humanistas, esta es una universidad humanista, sin ver realmente hasta qué punto de verdad se está interpretando correctamente la propuesta del humanismo y poniendo en práctica a través de la docencia la vida de la universidad, etcétera, etcétera, es lo que ha contribuido mucho a desacreditar la noción de humanismo, con todo respeto, ¿verdad? Pero hace no mucho tiempo atrás un gran político costarricense que fue presidente de ustedes, dijo textualmente o casi textualmente porque no me acuerdo de las palabras exactas pero el concepto es este, no lo estoy tergiversando, en Costa Rica hay demasiados humanistas y abogados, lo que necesitamos son técnicos y científicos que va precisamente en esa dirección que usted dice, esa es la visión prevalente, la tenemos que resistir en las universidades públicas, la tenemos que rechazar, no diciendo que se abandonen o que se financien menos las carreras técnicas y científicas, eso sería una locura, necesitamos técnicas, necesitamos ciencia, pero necesitamos técnicas y ciencias para un desarrollo científico y económico apropiado a las necesidades de Costa Rica, que debemos investigar y estudiar aquellas cosas que son relevantes para el bienestar de la población costarricense y eso implica un cambio de giro en la conciencia de los técnicos, los científicos, significa que entonces ellos van a orientar su trabajo técnico científico que es tan absolutamente necesario, indispensable realmente para la vida moderna, con un compromiso hacia el pueblo de Costa Rica, hacia la sociedad costarricense, hacia las necesidades de la gente menos favorecida por el modelo de desarrollo contemporáneo. Entonces, no es que vamos a reducir el mundo de la ciencia y la tecnología para dar más ámbito al mundo de las humanidades, de las ciencias sociales, del arte, etcétera. No, sino que vamos a tratar de que en ese mundo de la ciencia y la técnica el humanismo impregne, empape también toda la labor que ellos desarrollan. Pero eso requiere una nueva filosofía universitaria, una nueva visión y las universidades públicas necesitan renovarse o van a morir. Se lo garantizo. Yo vi la muerte de las universidades públicas en mi país. Universidades públicas que eran realmente muy buenas, tenían cierto prestigio las universidades públicas chilenas. Yo me he educado toda mi vida en universidades públicas. Fui en Chile, tenía 17, 18 años, tuve que salir al exil, estaba en mi primer semestre de carrera por el golpe de Estado para poder simplemente seguir viviendo. Y llegué a Francia y había universidades públicas, gratuitas, magníficas, con toda clase de servicios, médicos, dentales, y gracias a eso pude seguir estudiando a pesar de que era un joven exilado pobre que necesitaba trabajar en restaurantes o cosas así para sobrevivir y estudiar. Y después fui a México y trabajé en universidades públicas. Ahí no estudié, pero cuando fui a Estados Unidos volví a entrar en una universidad pública que es la Universidad de Texas. En lo que ha pasado por ejemplo en Chile es lo que puede ser el futuro ominoso y terrible para las universidades costarricenses. Se fueron, se privatizaron. En el año 1982 la dictadura, la Junta Militar presidida por Augusto Pinochet redactó una nueva constitución, la constitución más neoliberal que había existido en la historia de la humanidad hasta ese momento que fue orientada por los Chicago Boys, estos economistas chilenos jóvenes que trabajaron con Milton Friedman premio Nobel de economía neoliberal así pero acérrimo que decía que hay que privatizarlo todo. La policía, el ejército, todo, todo, privaticemos todo. No dejemos nada en ningún espacio. Si podemos incluso privatizar las religiones y todo eso, qué bien. Mientras más privaticemos, mientras más incorporemos al mercado libre los procesos institucionales, sociales, económicos, mejor. El nivel de vida aumentar, va a haber la derrama económica y Pinochet se entusiasmó con eso. Dijo, bueno, está bien, suena como un proyecto, él no tenía nada desde el punto de vista económico, lo único que sabía era matar y perseguir y torturar, etc. Entonces, le dieron un proyecto y en ese proyecto estaba el proceso de privatización acelerado y rápido de las universidades públicas que son ineficientes, que tienen demasiadas humanidades, demasiadas ciencias sociales, cosas que no sirven para nada, demos el espacio a la ciencia y la tecnología y que esas facultades que se dedican a esas cosas ociosas, inútiles, como el arte, que se yo, obtengan fondos de donde puedan, porque no se los vamos a dar. Y las universidades públicas chilenas, entre comillas, públicas, pasaron a recibir solo el 17% de su presupuesto del Estado y les dijeron arreglánselas como puedan, vendan servicios. Y ese proceso ya está en marcha aquí en Costa Rica también. Vendan servicios, vendan servicios, vendan servicios, ¿a quién? Al capital, a la empresa privada, etcétera, etcétera. Y quien más venda servicios más triunfa en el mundo académico, más éxito tiene. Esa filosofía va ganando terreno. Es poderosa porque está impulsada por los grandes amos de la humanidad, por los grandes poderes económicos, es decir, por este modelo económico capitalista, que ese es el tipo de universidad que quiere. Hay un pedagogo brasileño que refiriéndose a supuestamente este deterioro de la educación pública superior en América Latina dijo no, y el de la educación en general dijo no, no es una crisis, es un proyecto. Hay que destruir ese modelo educativo porque generó demasiado pensamiento crítico lo vimos en los años 60 y 70. Todos los grandes intelectuales, las grandes intelectuales, todo el pensamiento crítico que se generó en América Latina, que se produjo el primer paradigma intelectual, podríamos decir que tuvo repercusión universal nacido en América Latina que fue la teoría de la dependencia. Estudiaban en la India, en China, en todos lados. Eso hay que acabarlo. Eso es peligroso, no es malo. La educación no debe ser para alentar el descontento, la subversión, la crítica, el pensamiento crítico no es bueno para la paz social, para el desarrollo y para la democracia. Aniquilémoslo. Y en Chile lo aniquilaron. Lo aniquilaron durante 17 años, el apagón cultural que se llamó. Todo murió. La gente se fue al exilio, las universidades pasaron a ser dirigidas por generales, coroneles, todas las universidades llamadas públicas. Hoy día usted va a Chile y quiere entrar a una universidad entre comillas pública, le cuesta alrededor de 30 mil dólares por sonestre. Son más caras que las universidades entre comillas llamadas privadas. Y claro, entonces todo un paquete, no es solamente un cambio de orientación en cuanto a las disciplinas que se van a priorizar, sino que es un cambio en la relación entre universidad y sociedad y universidad y modelo económico. Y ahí volvemos entonces al tema del modelo económico. Es mi posición precisamente porque tal vez me eduqué en esos años subversivos en que había pensamiento crítico y todo el mundo lo abrazaba y lo impulsaba y había toda esta efervescencia intelectual, política, juvenil que hoy día no se ve, que parece haber muerto para siempre, pero en nuestras juventudes se ven abúlicas, apagadas. No leen, no estudian, no le interesa nada, lo han metido en el Facebook, en el celular y todos estamos un poco atrapados en esas redes, que son redes para destruir precisamente la capacidad intelectual de los jóvenes. Desgraciadamente, no por su naturaleza, porque podrían ser un buen instrumento, pero por la forma como se están orientando. Acuérdense que Facebook es un negocio, es capitalismo. Y entonces, frente a eso, no nos queda más que resistir y luchar. Y el humanismo tiene que ser nuestra bandera de lucha, pero es el humanismo entendido como la reivindicación de la emancipación permanente de la humanidad que requiere toma de conciencia. Y eso se lo tenemos que de alguna manera encontrar la pedagogía adecuada de acuerdo con la formación que los jóvenes tienen hoy para transmitirse, para despertarnos en ellos, para poner esa simiente antes de que desaparezcamos por completo. ¿Qué proyectos hacen los desaparecer? Eso, ténganlo por seguro. Bueno, vamos a agradecer la participación de don Miguel. Por el momento no vamos a tener más preguntas por el asunto de tiempo, pero por favor le vamos a dar un fuerte aplauso y vamos a otorgarle un reconocimiento por parte de la comisión. Muy amable, muchísimas gracias. Muy hermoso, gracias. en el lobby del CETEC, las editoriales del Tecnológico y de la Universidad Estatal a Distancia han dispuesto un stand para colocar sus libros. Asimismo, está disponible una muestra de fotografías y documentos históricos del fotógrafo Joaquín Castro Sancho. Don Joaquín Castro Sancho es un sancarleño que ha recopilado más de 3.000 fotografías y documentos de la zona durante los últimos 20 años. En el marco de este primer congreso se presentará una pequeña muestra de aproximadamente 200 fotografías y documentos de esta memoria visual, la cual se encuentra a disposición en el lobby también. Asimismo, los vamos a invitar a un refrigerio con platillos de la zona. Entonces, volvemos acá a las 11 y 15 más o menos, a las 11 y 15 de la mañana para seguir con la siguiente conferencia. Buen provecho.